Amigos, ¿qué tal estamos? Bueno, pues después del saludo vamos directo a hacer un vídeo más de esta nueva temporada que estamos tratando de hacerla tremendamente práctica. O sea, lo que decimos en esta temporada, un código de averías para un vídeo. Vídeos cortitos y que no tengamos que estar divagando para un lado o para otro a ver qué me está pasando en mi caldera. Que lleguemos, entramos en YouTube y ahora ya ponemos mi caldera es esta y me está saliendo este código de anomalía, este error y directamente pues sepamos qué es lo que le está pasando a la caldera. Es el propósito. Luego ya en temporadas anteriores ya vimos que cada código puede ser orientativo y si nos dice, pues alude, van los tiros por aquí, por una sobretemperatura, por allá. Bueno, ya pudimos ver en temporadas anteriores cómo sustituir un sensor, una NTC, PTC, un circulador, un intercambiador, todo esto. ¿Vale, amigos? Dicho esto, vamos a hablar de la caldera Beretta Minute X. ¿De qué código vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del E086. El E086 tiene que ver con la salida de gases o de humo. Puede ser que ahí estemos teniendo una sobretemperatura, haya una obstrucción. Yo ya me encontré obstrucciones en chimeneas. Eso sí, que tengamos una caldera montada y ahora el toldo contra el sol. Ahora empezamos a bajar el toldo y nos está tapando la chimenea. También lo he visto, ¿eh? Bueno, pues tengamos en cuenta eso. Un animalito puede obstruirnos la chimenea. Bueno, pues al no haber una suficiente evacuación de gases, ¿qué nos está pasando? Pues que nos está bloqueando. Miremos también extractor, ventilador, Venturi. Todas estas cosas es importante que las analicemos. Conectores de los dispositivos del ventilador, cableado, todo esto vamos a echarle un vistacito. Siempre empezamos por lo más sencillo que pudiera ser que ahí estuviera el problema. ¿Vale, amigos? Chao.